25% o 11% las licor었어 tiene 15% que cómico es lo que hace matado es verdad el culo es mío Hasta que... Todas las maté bien y en una... A sorpresa, ¿verdad? No, no tiene magia. Así se quedan todos, ya mueren automáticamente. No le falta. O sea, no puedes respirar. No puedes respirar. Ahora sí se fueron. Todavía quedan. A los que quedan, pues se las van. Bueno, eso ya no se va. Eso de ahí. ¿Qué será? ¿Pero qué es lo que ellos tienen ahora? ¿Un sueño o algo así? Están en la etapa de... Vivo y muerta. 6... 8... 9... 10... 11... 12... 15... 17... 9... 10... 9... 8... 11... 11... 12... 13... 15 20... 20... Sí, 20... 20...